Hola queridos Macrozenes, soy Mariano y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del apio y voy a darte dos recetas para que atesores en tu casa. ¿Y por qué te comparto esta información? Porque mi querida suegra también atesora en su casa muchas cosas, demasiadas. Su casa es un museo de sorpresas. Resulta que en uno de mis viajes a Madrid, mientras exploraba la biblioteca de mi suegra, sí, la temida biblioteca de mi suegra, encontré un tesoro oculto llamado el poder curativo de las plantas. Y créeme, descubrir algo valioso en la biblioteca de tu suegra es como encontrar un diamante en medio de una discusión sobre cuánto debes visitarla. No, la quiero mucho a mi suegra, es muy buena persona. De entre todas las propiedades saludables del apio, quiero destacar su contenido en calcio. Así es, el apio no solo es delicioso, sino que también es un aliado para tus huesos. Es como un superhéroe que fortalece tu esqueleto y te hace resistente a los chistes malos de tu suegra. ¿Qué más se puede pedir? También el apio viene bien para tratar la nefritis, según aprendí en este libro. La nefritis es una inflamación de los riñones que puede provocar síntomas como dolor de espalda, fiebre y cambios en la micción. Pero no te preocupes, el apio puede venir al rescate. Su poder depurativo y diurético puede ayudar a aliviar los síntomas de la nefritis y a mantener tus riñones saludables. Es como un equipo de limpieza que trabaja incansablemente para dejar tus riñones impecables. Pero eso no es todo. ¿Sabías que el apio también puede ayudar a combatir los cálculos en el hígado o riñón? Para combatir y eliminar los cálculos de hígado o riñón, tienes que hacer una decocción que incluye 20 gramos de raíz de apio, 30 gramos de parietaria y 30 gramos de raíz de perejil. Después hervir durante 10 minutos, dejar enfriar la decocción y tras filtrarla, puedes disfrutar de 3 tazas al día. Es como un equipo de demolición que destroza esos cálculos y los deja en el pasado. Lleva un tiempo ir disolviendo las piedras, obviamente no será de la noche a la mañana, pero es un camino natural y no agresivo como otros métodos. Obviamente que tendrás que hacer cambios en la dieta, como por ejemplo dejar de comer lácteos y otros alimentos que favorecen la formación de piedras. No puedes pretender que el pobre apio solucione todo, hay que hacer un cambio en nuestros hábitos también, obviamente, y basar tu nutrición en la macrobiótica, porque son los hábitos los que te han llevado a tener esas piedras. En otras palabras, has sido tú quien ha creado esa realidad con piedras y ahora tú eres el creador de esta nueva realidad. Como siempre te digo, somos los responsables de nuestra salud y también de nuestro destino. Además, el apio también puede ser consumido en forma de infusión. Una infusión de semillas de apio puede ayudarte a eliminar las flatulencias y problemas digestivos. La infusión se preparará con 5 gramos de semillas de apio en un litro de agua que se dejará enfriar para luego filtrarla y de la que podrás sacar 3 tazas al día. Así que ya sabes, en caso de que tú sufras flatulencias o tu querida suegra, puedes prepararle esta infusión para limpiar el ambiente. Es como un desfile de globos que desinfla cualquier molestia en tu vientre y te deja sentir ligero como una pluma, incluso frente a los comentarios sarcásticos de ya sabes quién. Y no me quiero olvidar de darte la siguiente receta que también es muy buena para la salud. Tienes que hacer una decocción de 40 gramos de raíz y tallos de apio en un litro de agua. Deja que hierva durante 10 minutos con la tapa puesta y luego filtra la decocción. Esta poderosa mezcla es un remedio muy eficaz contra los cálculos de vejiga, gota y reumatismo. Se recomienda tomar 3 tazas al día, especialmente después de las comidas. Es como una tropa de guerreros que luchan contra el dolor y la inflamación mientras tú disfrutas de una salud óptima y te ríes de los chistes de tu suegra. Y dale con eso. O al menos los ignoras con elegancia. Así que como ves, el apio es un increíble vegetal que encontré en el libro de la biblioteca de mi suegra. Puede ser tu aliado en el camino hacia una vida más saludable. No solo fortalece tus huesos con su calcio, sino también combate los cálculos, purifica tu organismo y alivia los trastornos digestivos. Yo te recomiendo que hagas estas infusiones más de cara a la primavera y el verano, que necesitamos más hidratación y en invierno necesitamos menos agua. Entonces con estas infusiones vas a poder hidratarte cuando haga mucho calor, pero al mismo tiempo vas a poder limpiar tu cuerpo como te he dicho. Es como un regalo directo del universo vegetal esto del apio. Ahora ve y comparte estos conocimientos con el mundo entero mientras sigues disfrutando de tu apio. Te deseo salud y buen humor. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete, así YouTube te muestra mis próximos vídeos. Que vengo con un nuevo vídeo que te va a encantar. También te animo a visitar mi página web para que puedas acceder a todo el material gratuito que tengo para darte. Y no te olvides de que soy Mariano y desde la provincia de Alicante, España, te mando un gran abrazo. Pura vida. Namasté.